Muy buenas tardes, buena vesprada. Vamos con otra llamada. Muy buenas tardes, buena vesprada. A quien corresponda en Tele7Safor. Hola, buenos días. Mira, creo que todos los grandientes nos merecemos que nos expliquen qué es lo que ha pasado con el Museo de las Claritas. Lo que me gustaría en particular es que expresaran las dos partes. Por parte del alto dispado, que es lo que ha pasado, y por parte del ayuntamiento, que es lo que ha pasado. Porque, a ver, la gente que no sabemos lo que ha pasado, podemos pensar que la iglesia, mientras se le pagó con dinero público estas restauraciones, le parecía muy bien. Una vez han conseguido las restauraciones gratis, que hemos pagado entre todos, por lo que sea, no lo sabemos, eso es lo que queremos que nos expliquen. Sin decirme a nadie, y por la noche han cogido y se lo han llevado. A ver, no queremos pensar mal, pero que nos expliquen las dos partes. Las dos partes, qué es lo que ha pasado ahí. Porque esto se ha pagado con dinero público, señores. Y si no, a partir de ahora, lo que tienen que hacer, cuando necesiten restaurar obras de arte, que se lo paguen ellos. ¿Vale? Muchas gracias. Repito, que se expliquen las dos partes, para que los grandienses nos quedemos tranquilos de lo que ha pasado. Muchas gracias. Hola, llamo para felicitar al del ayuntamiento que haya puesto aquí en la avenida de Valencia la raya pintada para separar los dos carriles. Llevamos como 25 minutos para pasar 20 metros con coche. Una felicitación para él. Me acuerdo de él y de su madre bastante. Venga, me corresponda. Yo quería hacer un comentario referente a la recogida de excrements de animales. Está claro que en los gosos la gente ya lo arreplega, pero sobre todo en la zona de la platja, en la última carrera de la platja, casi a la de la huida, los caballos también caen y dejamos los montones de porc, que el amo, por supuesto, no va a ser arreplegable. Después, pasamos desde los coches, pasamos los coches y explotamos los coches, y al final queda ya integrado en el asfalt. Por favor, que reguli este tema también, que los excrements de animales tan grandes como los caballos, que también se arrepleguen. Gracias a quien corresponda. Vamos a preguntar al regidor de tránsito y al de mantenimiento. Pregunte si la pintura que están gastando para el paso cebra es antideslizante para el motos, porque con plau pasas en la moto y prenes por ahí y el back es seguro. El caso corten ya de maranto es que gastan en el motos, una montonada y un gobernador de la anterior y el de ahora está gastando pintura antes de deslizar, que corresponda. Miren, soy una vecina de la calle Rotova, el número 39, el primero, primera. Tengo problemas vecinales. Yo voy al ayuntamiento, voy al centro social del Raván, voy a la policía que me mandó, me dijo el señor Picornel que fue allí y hablará con la Fuente Jala, con Anter Pérez. Voy, me dan turno, me llamarán, pero aquí no me llama nadie. Pero yo aquí en mi casa no puedo vivir. No hay derecho a que yo sea de gandía toda mi vida y vengan de fuera y tengan más derecho a tirarme el techo a golpe que yo. Muchas gracias a quien corresponda. Buen día. Menudo, menudo fantoche está afectado alcalde que estoy sentiendo muy bien en la radio. Está afectado un fantoche. ¿Tú o acepte? Sí, claro que tú o acepte. Tú o acepte lo marame. La unidad que está sento B es de la cabeza que tenía mala, pero claro, como no lo ha ponido Bore, pues pobreta, entonces está sento malamente. Él o aceptó, pues. Ella malamente y él, tú, pues. A quien corresponda. Buenos días. Llamo para quejarme de la policía local de Gantía. Es muy sencillo. La policía local denuncia lo más cómodo que él puede. Quiero decir, quiero decir, todas las leyes que no la cumpla es denunciable. Vale. Pues que denuncien también, pues que denuncien a los coches, fotos y demás vehículos. Que también denuncien a los diandantes que dejan la mierda de su perro en la calle. Y también mean donde quieren. Yo tengo una planta baja en Gantía y tengo las puertas de mi casa podridas. Entonces, por favor, policía local, a quien corresponda de los jefes de la policía local, actúen seriamente, por favor. Y denuncien ya de una vez a las personas que tienen sus perros y que dejan la mierda en la acera. Porque eso es un punto de infección. Un vehículo mal aparcado no ensucia mi contamina. Pero el dueño de un perro lo que sí que hace es estar estuviando a esta ciudad que cada vez está más guarra. Muy guarra, muy sucia. Todas las calles llenas de mierdas y de meados. Por favor, actúen. Agentes de la policía local. No se entran cómodos y denuncien todo lo que más les guste. También denuncien a los dueños de los perros. Esto hay que tomarlo en serio ya. Esto hay que tomarlo en serio ya, por favor. Porque encima le reclama a uno a un señor que raro su perro y deja su mierda, se lo dice y aún se enfala. Y aún te mira mal. Y aún te contesta mal. Esto es inaguantable. Luego los míos van por la acera caminando fijando la mierda, la mierda entra en casa, bacterias, virus... Muy bien. Porque es un denunciable que se denuncie. Buenas tardes. Era para felicitar a la empresa Cadexá. Bueno, sí que es Cadexá porque lo pone allí. Por su buen trabajo que están haciendo para los de la plaza de Tirano Blanc, detrás de San José. Además es que no molestan a nadie. Un saludo por ellos, ¿eh? Unas felicidades. Adiós, adiós. Buenos días. Mira, estoy... Estoy que estos señores y a estos señores que se queixen de la piscina, de la legionela, de la subida de Cota, de la brutea, de los contenedores, de los españoles, que le donen gracias al señor Tío Pamel, que él es el que posa en el ayuntamiento a los comunistas, a los catalanistas, a los republicanos, y todo eso, y para donar gracias al señor Tío Pamel. Pero que no se preocupe, que les unen y tornarán a la contestación. No te da a ser el que corresponda. Esto es para las dos señoritas que tenemos mandando en Gandía. Primero se cargan conciertos, toros, si de guas, que no es como era, y ahora me estoy enterando que estoy leyendo, me estoy enterando que también se cargan el campeonato de fútbol internacional. A mí me parece que eso ya es pasarse, pero cuatro pueblos y medio. Más vale que las dos cojan la maleta y se marchen, una donde quiera, y la otra donde le dé la gana. Pero que se marchen y dejen en Gandía tranquila. Porque un poquito de turismo que tenemos lo van a ahogar y no va a venir nadie. Vamos a tener otra vez la playa de las tres P's, pipas, paseo y playa, a quien corresponda. Mire, voy a hacer un comentario. Si me quedan ahí, yo ando a Montse y me les empanta en el Cantón y a un bar y paso al estable, a posar al estable casi en mi de la sede y yo ando a una caída de rodes, porto a una caída de rodes, y di, por favor, di, lleve la... Ay, ¿qué he puesto en la playa trasera? Que arrimaba la taula. Dio, no he puesto en la playa trasera, va a caer donde está. Y yo me voy a callar, me voy a caer en la boca y me voy a llenar. Porque yo tenía presa y plaza. ¿Vale? A quien corresponda, que lo tengan en compte. Adiós, adiós. Buenas tardes, buena viscada. Buenas tardes, buenas tardes. A quien corresponda en Tele7 Safor.